Empezaremos con el caso 50, que nos dice que hace unos 4 años falleció en un hospital regional un niño de 3 años. Las causas de la muerte, según el informe médico, fue una fuerte varicela que produjo la muerte del niño. En esos momentos, debido al inmenso dolor de los padres, tras la pérdida de su hijo, no tuvieron las fuerzas suficientes para realizar la investigación que aclararía con certeza la muerte del menor. Después de unos largos años, los padres del menor decidieron iniciar una querella por una licencia médica. Luego de una exhumación realizada a los restos del pequeño, descubrieron una aberrante situación, ya que el cuerpo del pequeño no tenía órganos, es decir, vejigas, riñones, pulmones, y en su lugar tenía piezas celestes que rellenaron en su cuerpo. El aberrante y escambroso hecho fue dado a conocer a la prensa, donde se comenzó una querella por causa de homicidio. Hasta el día de hoy se presume que los responsables de la muerte del menor son los médicos. Suponiendo que el niño haya muerto con la enfermedad de varicela, los médicos no podían sacar sus órganos sin el consentimiento de sus padres. En conclusión, por uno de estos actos, la sociedad nunca dependerá de sí misma, sino de alguien más, porque siempre buscamos nuestros beneficios sin darnos cuenta que perjudicamos a otras personas. ¡Gracias! ¡Gracias!